Si eres de las personas que piensa renovar su equipo o ya has comprado un dispositivo nuevo y no sabes cómo pasar las copias de seguridad de tu WhatsApp y demás archivos de tu equipo antiguo al nuevo, sin complicarse tanto la vida, pues hoy te traigo la solución gracias a este increíble programa llamado Iker Phone, que tiene como finalidad realizar las transferencias de copias de seguridad ya sea del WhatsApp normal, WhatsApp negocios, GB, WhatsApp Plus, entre otros. Se puede dar con una total facilidad entre dos dispositivos Android o entre un iPhone a un Android. Es por ello que en este video te explicaré paso a paso lo que tienes que hacer, no importa el dispositivo que tengas, ni la versión de Android o iOS que cuentes actualmente. Lo importante es seguir paso a paso las instrucciones que te mencionaré hoy día, así que antes de ello, en primer lugar, vamos a conocer las principales características que nos ofrece este increíble programa llamado Iker Phone. Entre sus principales características, podemos observar que pueden transferir sin ningún problema los chats de WhatsApp desde el Android hacia el iPhone o viceversa, sin borrar los datos del dispositivo. Asimismo, también acaba de incluir la nueva función donde se puede transferir desde un GB, WhatsApp Plus, a un WhatsApp normal. Otro detalle a tener en cuenta es que también se puede hacer el respaldo y la recuperación desde Google Drive. Y para mayor seguridad, también se admite la clave cifrada de extremo a extremo. De igual manera, este software es compatible con las versiones de Windows 7 hasta el 11. En el caso de que tengas Mac, también es compatible con la versión 12 Monterrey hacia atrás. Si seguimos descendiendo, podemos notar que el tipo de transferencias que realiza es multidireccional. Esto quiere decir que el programa Iker Phone te permite transferir mensajes ya sea de WhatsApp y WhatsApp negocios, donde se incluya todo tipo de archivos, como fotos, videos, canciones, etc. De igual manera, como te había mencionado anteriormente, si en el caso tienes GB, WhatsApp Plus, ahora puedes realizar tus migraciones de datos sin ningún contratiempo a un WhatsApp normal o viceversa. Y lo mejor de todo esto es que este proceso lo vas a realizar en tres simples pasos, que consiste, en primer lugar, en conectar el dispositivo a la computadora. Posteriormente, procedemos con seleccionar el dispositivo objetivo a transferir los datos. Y finalmente procedemos con la transferencia. ¡Excelente! Ahora que ya conoces sus principales características, vamos con el segundo paso que consiste en la descarga e instalación del programa llamado Iker Phone. Lo que tienes que hacer es darle un clic en el botón que dice Descargar. Posteriormente, vas a esperar a que se complete la descarga. Una vez que se completó la descarga, lo siguiente que haremos es darle un clic al ejecutable y lo ejecutaremos como administrador. Una vez abierto el programa, le damos en Instalar y aquí también esperamos a que se complete la instalación. Una vez que se instaló, cerramos esta ventana, luego eliminamos el ejecutable. Y vamos con el tercer paso que consiste en la transferencia y restauración de datos. Lo que hacemos en primer lugar es abrir el programa llamado Iker Phone. Y como puedes observar, nos muestra cinco funciones que puede realizar este programa. Entre ellas tenemos la transferencia y restauración de las copias de seguridad y datos en el WhatsApp normal, WhatsApp negocios, GB, WhatsApp Plus, Kik y Beaver. ¡Excelente! Para este caso, vamos a realizar una transferencia de todos nuestros archivos, incluyendo la copia de seguridad de un WhatsApp normal de un dispositivo antiguo a uno nuevo, donde dice Dispositivo de Origen. Aquí es donde vas a conectar tu dispositivo, ya sea Android o iOS, principal que contenga todos los archivos y demás. En este caso, tienes que conectarlo a tu PC mediante un cable USB. Una vez conectado, el software va a reconocer el modelo y la marca de tu equipo de manera automática, donde dice Destino. Se refiere a que tienes que conectar tu equipo nuevo mediante el cable USB, ya sea de Android o iOS, donde se va a recibir toda la transferencia de archivos, chats y demás de tu equipo antiguo. Una vez conectado, el software automáticamente va a reconocer el modelo de tu equipo. Una vez que lo reconoció, le das un clic en el botón que dice Transferir. Te saldrá este cuadro que dice Los datos del WhatsApp se van a sobreescribir. Aquí sencillamente le das en Continuar. ¡Excelente! Lo siguiente que tienes que hacer es ingresar a tu dispositivo antiguo, luego ingresas al WhatsApp. Posteriormente, presionas los tres puntos de la parte superior y te diriges donde dice Ajustes. Luego, ingresas donde dice Chats. Desciendes y presionas donde dice Copia de seguridad. Una vez dentro, nuevamente desciendes y te diriges a donde dice Guardar en Drive. Y aquí seleccionas la opción que dice Diariamente. Y luego le das en Guardar. Y toda esta copia de seguridad se irá directamente a tu Google Drive. Una vez realizado este paso, en el mismo lugar volvemos a descender e ingresamos donde dice Google Drive. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice Nunca y nuevamente le damos en Guardar. Esto con la finalidad de que nuestra copia de seguridad también se guarde en la memoria interna de nuestro equipo. Una vez realizado este paso, le damos en Continuar. Y aquí, tan solo vamos a esperar a que se complete el proceso. Luego, el programa llamado iCareFone nos dará varias opciones de transferencia de edad. Aquí tú puedes seleccionar uno en específico o todos como en mi caso. Lo que hacemos luego es darle en Continuar. Y nuevamente vamos a esperar a que se complete el proceso. Al final, nos saldrá un mensaje donde dice que la transferencia se ha realizado con éxito. Una vez que se realizó la transferencia con éxito en nuestro nuevo dispositivo, lo siguiente que haremos es instalar WhatsApp desde la Play Store. Una vez instalado, le damos donde dice Abrir. Luego, donde dice Agregar cuenta. Aquí vas a poner el número de tu antiguo móvil y posteriormente esperas el mensaje de verificación. Una vez verificado, le das en Continuar. Luego en Permitir. Nuevamente en Permitir. Y como puedes observar, toda la copia de seguridad de nuestro equipo antiguo, que incluye chats, canciones, fotos, videos y demás, pasaron a nuestro nuevo dispositivo gracias al programa iCareFone. Y con ello te demuestro su efectividad y la manera tan sencilla de poderlo usar. Lo siguiente que hacemos es darle en Restaurar. Luego le damos en Siguiente. Nuevamente, le damos en Siguiente. Posteriormente, nos va a aparecer esta ventana. Lo que tienes que hacer es seleccionar la opción que dice Nunca y al final le das en OK. Otro dato interesante a tener en cuenta es que puedes tener tu WhatsApp normal y tu GB WhatsApp Plus en un mismo dispositivo, donde ambos funcionarán de maravilla. Espero que te haya servido bastante este tutorial. Cualquier duda o comentario, me lo dejas en la descripción de este video, que yo te contestaré en la brevedad posible. Nos vemos en un próximo video.